No quiero quejarme de oreja en oreja fijarme si quien me aventaja se aleja Negar el reflejo que dejo en mi espejo ni alojar el rencor Entre ceja y ceja no quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Campuleto No quiero a tu edad quedar obsoleto ni perder el vigor ni decir sin rigor que todo el tiempo pasado siempre fue mejor Ni llegar a mi casa ofuscado y molesto no quiero estar cansado de llevarte puesto Y aunque esta maldad pueda doler tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo pido perdón cuando sea grande quiero ser como vos No quiero cometer tus mismos errores ni creer que todos son estafadores No quiero manejar tus mismos valores ni que cada día sea igual a los anteriores No quiero no poder controlar mis enojos ni cargar esa tristeza en los ojos Mojados y rojos, ajados y flojos No quiero resignarme a hacer mis despojos ni echar con vemencia la culpa a los demás De lo que es mi incumbencia y responsabilidad Ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23 Y aunque esta maldad pueda doler tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo pido perdón cuando sea grande no quiero ser como vos ¡Gracias! 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 No quiero que ya nada me provoque placer ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer Ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar o que nombren a alguien y empezar a temblar No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión desecha Ni lanzar pestes creciendo mi apolo ni que me moleste en una fecha estar solo Y aunque esto se preste a malinterpretar no quiero que crean que solo por criticar Y espero que tan solo sea una declaración porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo Y aunque esta maldad pueda doler tengo que decirlo sin complacer Y aunque esta maldad pueda doler tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo, si lo ofendo, cuando sea grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!